Un carro se clavó como un cohete contra la entrada de una pizzería en Rhode Island haciendo volar la vitrina en mil pedazos. El chofer iba a exceso de velocidad y perdió el control del volante en una curva. A pesar del brutal choque, el conductor solo sufrió algunos rasguños. Por fortuna, al momento de este accidente, el restaurante estaba cerrado. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.